A ver, ¿quién es tu culpa? Ah, claro. Aigua ya, eh. A partir de ahora ya aigua. Corte en lengua, no. Ahora ya, Marta. Ya no es muy, perdón. Mamá, voy a ir a un poco. Vale. Pero un pernil de obra también. Fámos una pinta, ¿eh? Vale. Pues ve, ¿y cómo? ¿Cómo marcha? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Ven, portada! ¡Vamos! 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 ¡Aigua! 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 ¡Ah! ¡T'ha agradat! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tinc cambrers molt trempats! ¿Vamos a Elegua? ¡Eh! ¡In pasión! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿No? ¿Está la segunda, no? ¿Leas que hay un 2? ¿Onde está el 9 y pico? ¡Huelen, no! ¿Y suele que he con todas las mentales a dieci? ¡No! ¡Norco! 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 ¡No lo más con más! ¡Huelen, no! ¡Norco! ¡No la segunda, no! ¡No la segunda, no! ¡3! ¡1! ¡Suscríbete al canal! 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 Así es. ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 Quiero hacer una vacuna. ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡¡Viva! ¡Viva! 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 ¡Gracias! nuovi навulation profesional gananto ¡Viva! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Amarillo! ¡Alcino! ¡Agora! ¡Eso es muy saludo! ¡Soy aquí! ¡Eso! ¡Boxu... ¡ minim savory! ¡Más, más, más! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.